¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de este viernes 30 de abril, siempre con Nancy Calderón, prestos y dispuestos para informar. Así es, Luis, el tiempo pasa muy rápido, se nos va el mes, le damos la bienvenida también a Mayo, que trae consigo una serie de sorpresas, principalmente cuando hablamos del invierno, porque las lluvias se han hecho sentir en nuestro país y a nivel nacional. Vaya fuerte aguacero el que caía hoy al final de la tarde aquí en la ciudad capital, en algunos puntos del país también, revisamos cómo está la salida al Atlántico, kilómetro 7, en esta ruta que a esta hora está registrando una afluencia vehicular, pero se observa lo mojado del asfalto que ha quedado ya de la lluvia de primeras horas de la noche y que se mantuvo en algunos sectores. Sin embargo, Nancy, es viernes, es fin de mes y a pesar de las condiciones de la pandemia, pues muchas personas decidieron salir. Está fluido a pesar de la carga vehicular que se reporta tanto hacia el norte como hacia el sur del país. Podemos observar a estas horas de la noche, cuando son las 22 horas con 5 minutos, como los vehículos trascienden a sus diferentes rutas. Es muy importante darles a conocer las medidas de precaución que deben tomar la responsabilidad al volante antes de conducir su vehículo, revisar que todo se encuentre en perfectas condiciones. Cuando hablamos de condiciones de la mecánica de su vehículo para evitar cualquier accidente, es mejor prevenir que lamentar, Luis, definitivamente. Y este es el panorama que se vivía. Lo mencionas, también llegamos a fin de mes, algo que podría ser una causa también para que haya más afluencia de vehículos. Hay que destacar que la calzada San Juan y la Roosevelt fueron una de las arterias más afectadas esta tarde y noche por las torrenciales lluvias, en donde se observaba precisamente largas filas de vehículos con complicaciones, pero lo demás ha ido fluyendo. Ya tendremos el reporte esta mañana también de un lamentable accidente ahí en la autopista Palina Escuintla y otras noticias que enfocamos ahora a través de nuestros titulares. Y tal como se anticipó, el presidente de la República viajará este lunes 3 de mayo a México para reunirse con el mandatario de esta nación y abordar temas importantes. Ambos gobernantes participarán el 3 de mayo en el evento conmemorativo del fin de la Guerra de Castas en el Museo de la Guerra de Castas Quintana Roo. El lunes 3 de mayo vamos a llevar a cabo la ceremonia de perdón. Nos va a acompañar el presidente de la República, hermana, vecina de Guatemala. De modo que yo voy a regresar hasta el lunes por la noche. La conferencia, la reunión de seguridad y la conferencia de lunes la vamos a dar desde Chetumal, que es la capital de Quintana Roo. Bueno, ahí vamos a estar, ahí vamos a informarle al pueblo de México y más tarde va a ser la ceremonia. Ese mismo día el mandatario guatemalteco viajará hacia la Ciudad de México para sostener el martes por la mañana distintas reuniones de trabajo en las que se abordarán temas bilaterales en el Palacio Nacional. Al concluir la visita oficial, la delegación nacional retornará al país por la tarde. El grupo que acompañará a Yamatei está encabezado por el canciller Pedro Brolo y por la Secretaría de Comunicación Social Patricia Letona. Muy bien, estamos llegando a la recta final de este informativo. Esta vez para darle a conocer lo que indican las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social acerca de la estrategia de vacunación vehicular en Guatemala. Serán tres puestos de vacunación que se instalarán en la ciudad capital. Se espera que uno de ellos tenga capacidad de vacunar a 3.000 personas diarias. Estos tendrán cuatro estaciones. Ahí se les piden sus datos y se desiniman los mismos. Posteriormente entran a otro lugar donde siguen caminando y llegan a otro puesto en donde ellos tienen que dar la hoja del consentimiento, que están de acuerdo, que se les vacune. Posteriormente siguen circulando y llegan al tercer puesto, que es donde se les vacuna. Eso es muy rápido, pues estamos hablando de un minuto. Y el cuarto puesto, que es la parte que nosotros en salud le llamamos de SAVI. Y prácticamente ahí es donde se te evalúa si hay algún efecto. Atención, pues debe llegar en vehículos de cuatro ruedas, ya sea de un familiar, taxi u otro carro de alquiler solicitado por aplicaciones electrónicas. Si llega en moto o de forma peatonal, no se le atenderá. A quienes no tengan cómo movilizarse, se les dará el servicio de bus. La persona que quiere vacunarse llega al puesto que le corresponde. Imagínense que llega alguien, como ya le dije anteriormente, que no tiene posibilidades de vehículo. Pues ahí es donde nosotros vamos a ir juntando a todas las personas que llegan en forma peatonal para suministrarles el transporte adecuado. El entrevistado destacó la importancia de la puntualidad, pues quien no llegue a tiempo a su cita, se le aplicará la vacuna al final de la jornada. Pues al final un concepto novedoso, el de la vacunación, pues de esta forma móvil podríamos decirlo. Y sobre todo la cantidad que puede ser diaria de 3 mil que va a ser necesaria para agilizar el proceso de vacunación. Muy importante, también para facilitarle a las personas de la tercera edad, pues sabemos que tienen ciertas dificultades físicas en la mayoría, así que será una muy buena ayuda y un paso más a la vacunación en nuestro país. Luis, es momento de estirnos. Llega el fin de semana, será un fin de semana largo para algunos por el asueto prolongado del Día del Trabajo. En todo caso, muy feliz Día del Trabajo a todos ustedes quienes esfuerzan a diario haciendo un trabajo que ojalá les guste y sobre todo que tiene una remuneración y es para llevar el sustento diario a los hogares. Esto nos lleva a recordar la historia, Luis, pero principalmente a recordarles también que no puede descuidar las medidas de bioseguridad por COVID-19. Buenas noches, que descanse. Feliz fin de semana.